Las reuniones son diarias de todos los equipos de trabajo, de todas las áreas. Estamos trabajando permanente en esto de poder ir llegando a la ciudadanía, de poder ir haciendo los protocolos para que cada vez se vayan flexibilizando más rubros, más actividades y que todos puedan salir a trabajar. Así que bueno, en eso hemos estado trabajando el fin de semana, seguimos trabajando hoy para que mañana ya nuestra ciudad y nuestra gente tenga en cuanto a qué es lo que vamos a flexibilizar en las salidas laborales, que va a ser muy amplia. Así que bueno, esto lo hemos estado hablando con el gobierno de Córdoba, estuvimos hablando con el COI central y regional para poder lograr esta flexibilización. Intendente, estaba viendo en otras localidades que cuando se le da un poquitito de flexibilización, por ahí se desmadra un poco y nos tomamos el codo y tienen que volver para atrás, como en algunos países, y hacer la cuarentena más fuerte. Así que hay que seguir manteniendo el protocolo, tenemos que seguir usando barbijo, distanciamiento, ¿no? Hay que seguir haciendo el protocolo, hay que seguir manteniendo, creo que se basa en el respeto que tenemos por los demás. Usando el tapabocas, usando el barbijo, estoy respetándote a vos porque tu espacio es tuyo y es el que tengo que cuidar. Pero así también cuidarme yo, estoy cuidando a los demás. Entonces, en esto de la flexibilización, como dijiste vos, la gente muchas veces por ahí cree que ya puede circular libremente, que ya no es así. Tenemos que cuidarnos. El funcionamiento es, sí puedo ir a hacer las cosas, sí puedo ir a hacer las tareas, sí puedo ir a trabajar, sí puedo llegar a mi trabajo, pero siempre pensando en el protocolo de salud, en cuanto que tengo que usar el tapabocas o el barbijo, que tengo que respetar la distancia entre personas, que tengo que respetar que si adentro del comercio me están diciendo que si entran dos personas no tiene que haber tres, sabiendo y tener el respeto hacia el otro y denunciar a aquel que no hace las cosas. Entonces, desde ese lugar es donde estamos con esto del trabajo diario, el protocolo para poder generar y ampliar más actividades en nuestra localidad para que toda la gente pueda salir a trabajar, pero sí cuidándonos. Esa es la forma que vamos en esta flexibilización, con estos protocolos, vamos a ser muy estrictos en lo que va a ser en cuanto a los comercios y en lo que va a ser el uso del tapabocas o barbijo en lo personal. Bueno, casualmente esta mañana me decían algunos vecinos, estaba deambulando por ahí, había gente haciendo colas en ciertos lugares y dos o tres no tenían tapabocas, entonces los otros lo miraban como un bicho raro, ¿no? Es decir, no tenés tapabocas y estás acá en la fila, ¿qué hago? ¿Lo corro? ¿No tengo autoridad para correrlo? ¿A dónde llamo? Tengo que denunciarlo, pero también vamos a estar a partir de mañana con esta flexibilización y pasar ya a informarles a toda la ciudadanía el protocolo de flexibilización de tareas y actividades o rubros, también vamos a informar en que van a ser, va a haber multas personales y donde va a haber también multas hacia los comercios que no tengan y no hagan el protocolo de salud como corresponde, con la clausura también en el comercio. Entonces, aquella persona que esté dentro de un comercio sin tapabocas va a ser sancionada la persona, pero a su vez también va a ser sancionado el dueño del comercio. Roberto, sabemos que mañana va, bueno, ya vamos a estar ya con el nuevo comunicado o decreto, no sé cómo hacer, pero ya sabemos, por ejemplo, que se abre la lotería de Córdoba para ciertas cosas y que es uno de los comercios que vuelve, ¿no? Pero, ¿qué otros volverán? ¿Cómo será? Bueno, como te dije recién, van a volver varios rubros en los cuales va a volver de peluquería canina, peluquería personal, la quiniela también es un rubro que va a volver como horario comercial también. Entonces, en las actividades de trabajo en cuanto a empleada doméstica, como todos sabíamos, ya estaba trabajando según en qué categoría, que era la categoría 4, donde hacía un acompañamiento personal, pero también se van a ir habilitando otras categorías, así que estar atentos que va a haber habilitaciones, como te decía recién, en cuanto a las actividades que tenemos en nuestra localidad, ¿no? Siguen los controles, siguen la toma de asistencia, vamos a estar trabajando con personal de otras áreas para ir acompañando y vamos a salir en esto de las inspecciones muy estrictos a que el comercio y las personas cumplan con las obligaciones, cumplan con esto del protocolo de salud para poder respetarnos entre todos y poder pasar esta pandemia, pasar este estado que nos ha generado el COVID-19 de la mejor manera posible y que no nos atraviese, si nos atraviese, que nos atraviese lo menos posible. Nosotros ya estamos saliendo de zona roja, zona roja flexibilizada, de la hora, a partir de la semana pasada nos habían dejado en ese esquema y ya hoy, mañana voy a estar en comunicación con Infectología de Río Cuarto, que estarían cumpliendo los 21 días después del último disopado negativo de las personas que habían contraído el virus. Así que también decirle a la ciudadanía que esas personas a partir del miércoles van a entrar en poder circular normalmente cumpliendo siempre la cuarentena, pues de cuarentena, en esto de aislamiento social preventivo y obligatorio, entonces sí cumpliendo eso. Pero van a entrar ya en una etapa libre, digamos, antibacteriológico, que es el último análisis que falta. Roberto, no sé si querías comunicarnos algo más, porque mañana van a anunciar otra cosa, el miércoles, según lo que te digan, mañana también se tendrá que anunciar, pero bueno, estamos recibiendo comunicados constantemente. Sí, no, decir esto de que nos tenemos que cuidar, que tenemos que seguir transitando en estos meses con el virus y que cuidándonos uno cuida al otro y eso es un respeto hacia el otro. Entonces, poder empoderarnos en decir te estoy cuidando, te estoy respetando. Entonces, tengo que usar el tapabocas, tengo que usar el barnijo, tengo que respetar la distancia en los lugares donde hay aglomeración de gente, supermercados, farmacias, kioscos. Tenemos que respetarnos unos a otros y esa es la forma de cuidarnos.